¿Qué pasa con los datos abiertos? En general, contamos con la misma información. Nada de que la sociedad tiene otra información o que el gobierno o las instituciones públicas tienen otros datos. No todo el mundo es tecnología. Hay muchas mexicanas y mexicanos que no tienen acceso ni a servicios básicos. Entonces, a esas personas hay que llegar. Que lo utilicen como un insumo estratégico. Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes, la comunidad LGBTQ+, etc. Creo que para allá, no solamente limitarnos al cumplimiento de las obligaciones de transparencia.